A ver si te lo lees. Vamos, 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 vamos. ¡Qué bien! Y está sencillo, como te lo damos. Sí, estas poemitas son muy sencillas para aprender. Estas estarían bien que los notaran. Así, cuando yo les vaya enseñando cositas, ustedes pueden ir viéndolos. Este es sencillo, es sencillo, no es todo muy complicado. Aquí se trae el INIK. INIK, KINOTZAYA MIKI, IMIXQUAK OLMIK. INIK, hay que decir que es así, de esta manera. KINOTZAYA, otra vez el KIN, que nos dice que es a alguien. Y el verbo, el verbo, NOTZA. ¿Qué significa NOTZA? NOTZA significa, ya podemos hablar eso mucho. NOTE significa llamar. 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 LLAMAR, ¿en qué se conoce llamar? LLAMAR, LLAMAR. LLAMAR, 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 LLAMAR. LLAMAR, 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 LLAMAR. Pero si dices NONOTZA, si lo duplicas, ya es ACONSEJAR. NONOTZA, ACONSEJAR. NONOTZA, ACONSEJAR. Ya es ACONSEJAR. 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 LLAMAR, LLAMAR. ¿De qué? De pasado. De pasado imperfecto. Equivalentado. Ah, ya. Se bañaba. ¿Así como le llamaba la muerte? Así, así llamaba. ¿Así llamaba? ¿Micky? Bueno, es morir o muerto. Entonces, ¿así llamaban el muerto? Ajá, ¿qué era? ¿Y cuál? ¿Y cuál era? ¿Cuánto? ¿Cuándo? A ver, pero vamos a dejar que la lucho. O, Micky. Yo le hable de esa parte. De ese O. A ver, el O inicial, ¿qué es? ¿Sí era de uno? Prefijo O. No, todavía. Prefijo O. ¿Pero pasado, no? Pasado. Pasado, perfecto. Así. O. O. Este O es nada más la partícula O. Ya le dije una partícula de respeto. O de distancia. O de distancia, pero de distancia que marca elevación, respeto, algo... Esa palabra se escribe así con doble O, con doble vocal. Este O es del pasado. Esta otra O es la partícula reverencial que indica distancia. Así quiere decir que se murió, que murió. De esta manera llamaban al muerto cuando había muerto, cuando murió. Intla Oquistli, ¿qué quiere decir? Oquistli. Oquistli, si la digo, mucho. Oquistli, ya o... Oquistli, qué quiere decir? Oquistli, qué es? Ni que no lo no soy quistli. Ni que no lo no soy quistli. Ah, ¿no? Oquistli. Ah, chiquita ni que no lo no soy quistli. Sí, 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 sí. ¿Y si? ¿Y si? Oquistli. Si vienes, tlatihuis, si vas, tlatiyabu, si rías, tlatihuis, tlatihuis, tlatihuisca. Intlaukistli, ¿qué sería? Si el hombre, si es hombre, si es hombre, si es hombre, el verbo ilguía, es decir, es sinónimo de tlató, de decir, tlatihuisca. ¿K-I si es de ser? No, es como el K, ahí es un conector. Takilguía le dice, inquiteonoxa. ¿Qué quiere decir teonoxa? Fíjate, teo, sagrado, divino, dios, no se llama, está diciendo que lo llamaban como un ser divino, lo invocaban como un dios, lo llamaban como un ser divino. Takilguía le dice, lo llaman como a ser divino, con el nombre de, pues, pues, sin. Yo no puedo traducir esa palabra, yo por ti lo tradujo como Faisán, pero Wimmer fue un poco más honesto y dijo, este, esta cosa no tiene traducción tanto así. ¿Se dice que es un brazalete o algo así? Es una palabra de doble sentido teológico, por eso te digo que no basta con, es de doble sentido teológico totalmente, el pecueste. ¿Y qué quiere decir Wukweshin? A ver, vamos a terminar de traducirla. Lo llaman como ser divino bajo el nombre de Wukweshin. Au, intrasigua, hiciera, bueno, y? Y así de esta manera. Au, intrasigua. Au, intrasigua, intrasigua, hiciera una mujer. Y si es mujer, kakilguía chamotzi. ¿Se llamaba? Le dice? Chamotzi. Chamotzi. Bueno, sí, bien, buena observación. Tendría que ser chamotzi, pero en el original, nada más dice chamotzi, dice, esta N se tiende a perder, es muy desimplacita, se pierde, pero bien, buena observación. Y lo traduce, bien por ti, lo traduce como lechuza. Pero, este, bueno, no sé otros investigadores, dicen, no, no está identificado esto. ¿Saben qué? Este, Wukweshin y chamotzi son términos esotéricos. Pues sí, no están relacionados con la centímetro, que es la teoría de que, la teoría mesoamericana de que bajaba la conciencia, en fin, una cuestión que tiene que ver con la conciencia. Pero además hay juego palabras con un doble de dos pajas. ¿Pajas? Estos son seis sexuadores de pachos, por eso se le dan de paisa a Wukweshin y chamotzi, el de lechuza. Porque el pachos obviamente representa lo divino. Pues Wukweshin quiere decir realmente brillante o de guía. Ajá, ajá, ajá. Y chamotzi de noche, es el Nahual. Si es mujer es el tonal, si es hombre es el tonal, si es mujer es el Nahual. Entonces es la oscuridad de la noche. Y bueno, y luego ya después dice, Kim Ilwia. Este ya no lo decía, yo lo metí para, esta es cosa mía, para no perder nada. Sí, sí, sí. El relato, Kim Ilwia. Kim, a ellos, Ilwia. Les dicen, machiza. A ver, machiza, ¿qué es? ¿Isa es despertar? Levantate. No, pero ya decía, ¿qué le pasa? ¿Qué querrán decir machiza? Despierta. Despierta. ¿En el imperativo? En más imperativo. Machiza, despierta. Caotla, Coetzalewa. Esta, si la voy a traerla porque es información, es decir, ¿cómo se dice eso? Tla, Coetzalewa. Bueno, Coetzal, Coetzali, quiere decir a una pulma arroba como color de fuego, o algo que está color de fuego o de llama. ¿Qué, Coetzalewa? Coetzalewa. No, Coetzalewa. ¿Qué? No, Coetzalewa. Que tendría que ser una pulma de guacamaya. Es Coetzalewa. No, Coetzal. Es Coetzalewa. Coetzalewa, Coetzalewa. Coetzalewa, Coetzalewa. Ah, sí, T.S. Sí, es Coetzalewa, es una pulma roja. ¿Pero cómo entonces? Ah, claro, Coetzalewa. Coetzalewa, Coetzalewa. Aquí es lo que está diciendo es que ya se empieza a poner rojo todo. Como que todo se pone rojo color de fuego. Caotla, Coetzalewa. Espera, espera, pero ahí falta algo. Coetzalewa, ¿qué más? La... ¿La O? Coetzalewa. Coetzalewa. Bueno, Coetzalewa. 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 Coetzalewa, ¿no? Coetzalewa, ¿no? Coetzalewa, de levantarse. Exacto, sí. Y ya se levanta, ¿qué? Ah, ahí voy. Caotla, Coetzalewa, bueno, ya se empieza a poner, se levanta todo lo rojo, se pone el rojo todo. La aurora. Bueno, sí, eso, literalmente eso. Ca, o Coetzalewa, Coetzalewa. Coetzalewa. Coetzalewa, Coetzalewa, ¿no? Coetzalewa, es lo que sabe mejor. Coetzalewa, de Coetzalewa, de levantarse. Coetzalewa, ya se empieza a levantar el alma. es la aurora se levanta la aurora pero también significa cantar y como está hablando de pájaros se entiende cantar en cuesta el país es desconocida no nos identificamos que a veces no 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 sé que a veces pero que estaba desconocido todavía que el pájaro era que haya tratado en cuenta que ella canta en cuestan cuestan significan rojo o ya me ante algo así ya canta en los pájaros color de llama y cuesta el quicquizcate es ya cantan los pájaros color de llama cantan las golondrinas color de llama que hay enemigo impuesta al papá lo que significa andar ya anda impuesta al papá lo que abuelan impuesta al papá lo que papá lo que ya ya van a las rojas mariposas y también quiere decir quiere decir sí o así y que es y y que es decir así que toque que es bien el le y esto y esto que Así decían, ¿quiénes? Inweweke ¿Qué? Inweweke Así decían ¿Quiénes? ¿Los viejos? De hecho, así le decían Ahí es Dos O's Dos O's Esa es una N In ashkin o omic O teo A ver ¿Azkin qué significa? ¿Azkin es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Homic? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Que viene de mí? ¿El pasado? ¿Quién murió? O teo